...número cerrado, un cuarto de cien, y nos da mucho gusto que Polima y México se entienden de lo que el Partido de Bancos iba a cabo. En su tema de hoy, un tema que se anunció oportunamente que se realizaría el día 15 de julio, a las 5 de la tarde, en el Salud María Elena, del Hotel María Isabel, evento que así sucedió, fue llevado a cabo, y hoy nos acompañan compañeras y compañeros de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido de Trabajo, en orden de aparición de izquierda, como siempre de la izquierda y de la derecha, compañero Marco y Daniel Barajas Yescas, compañera María de los Ángeles Madama, compañera Raquel Torres Quinto, Víctor Torres López, Evangelina Bustamante Morales, la doctora Jonás Lario y Denise, compañera Luis Sánchez Moreno y compañero Mario Peña Jiménez. El tema, como ya se dijo, es la denunciación del Congreso Estatal Estabinario, que ya se había anunciado, que los puntos importantes o relevantes, o el contenido de hecho ahora en el día, pues era la sustitución de algunas y algunos compañeros que ya no están en el Partido de Trabajo, y el otro tema, pues era el informe de la Comisión Ejecutiva Estatal, de actividades que lleva a cabo, así mismo su estrategia rumbo al 2024. Entonces, van a, en este orden de participación, harán uso de la voz, el compañero Víctor Torres López, Posteriormente, la compañera Magdalena Bustamante Morales, en tercer lugar, la doctora Jonás Lario y Denise, en cuarto lugar, un servidor, en quinto lugar, la compañera María de los Ángeles Magaña, pues tiene la voz, compañero Víctor Torres López. Muchas gracias, muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación, compañeras y compañeros del Partido de Trabajo. Informarles que el pasado sábado 15 de julio, se llevó a cabo el Congreso Estatal Extraordinario de nuestro partido, en el cual, bueno, se contó con la presencia de un delegado nacional, Adalí Martínez, quien validó los trabajos de este Congreso, que se realizó en el Hotel María Isabel, en el Salón María Elena, en el cual, bueno, anunciar a la población, creo que ya todo el mundo lo sabe, fue todo un éxito este Congreso, se contó con una asistencia de más de 500 delegados, quien vinieron a reafirmar el compromiso que tienen con el Partido del Trabajo y de que estamos listos para el proceso electoral 2024. Y, pues, es un acontecimiento importante, histórico para el partido, como nunca antes, demostrarle a la sociedad que el partido está listo, que el partido está con la sociedad para defender las causas sociales de toda la población. Entonces, nosotros panagloriamos esta participación y decirles que vamos a seguir trabajando y vamos a llevar este tipo de eventos tan importantes como este Congreso Estatal Extraordinario que fue todo un éxito. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Pasaremos a la compañera Evangelia Bustamante, quien va a dar a conocer el informe de actividades que se presentó en este Congreso Estatal Extraordinario. Muy buenos días a todas y a todos a través de estos medios digitales que nos permiten estar cerca de ti, cerca de ustedes en la población que, pues, nos acompañan semana a semana. Y también saludo a todas mis compañeras y compañeros aquí en el estudio de Partido del Trabajo y a ustedes de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos. Y, bueno, pues, efectivamente, el sábado se realizó el Congreso Extraordinario donde el partido mostró y, sobre todo, informó de las actividades que hemos venido realizando. Y, bueno, están basadas en cinco actividades importantes que el PT viene realizando. Una de ellas, pues, es la estructura electoral donde y en cada municipio nos estamos organizando ya para realizar nuestras estructuras, nuestros comités de base, continuar con una afiliación constante. Y, bueno, esta estructura electoral, prepararnos para el 2024, que todo partido debe hacerlo, pero el partido del trabajo lo viene realizando constantemente. Y la capacitación, también informamos, a través de mi compañera Verónica Torres, que ella expuso esta actividad tan importante que se encuentra en nuestros documentos básicos del partido. es donde viene, pues, la capacitación constante e ideológica que hemos realizado a través de la estructura de la Escuela de Cuadros que dirige mi compañero Marcos Daniel Barajas Yescas y que, puntualmente, él, pues, junto con la estructura de la Comisión de Capacitación, viene realizando. Y, pues, voy a mencionar a una de ellas, la experiencia en el servicio público desde la perspectiva de la mujer impartida por la maestra Brenda Fraga, compañera de Michoacán, del Partido del Trabajo. Fue una actividad muy importante que se realizó en Manzanillo. Otra actividad también fue la oratoria y argumentación impartida por el doctor Arnoldo Delgadillo, que él es del Estado. Y, bueno, viene, él es doctor en Ciencias Sociales y viene, compartió esta capacitación a través de la... a nuestras compañeras y compañeras afiliados y militantes del partido. Otra actividad, capacitación, fue el uso de las redes sociales en la política. Ustedes saben que hoy la política y toda actividad que no se dé a conocer a través de estas redes sociales, pues, está fuera de contexto. Por ello, es importante que nos capacitemos. Es una actividad que se dio en el PT durante este año. Y, bueno, otro tema es el de afiliación, que el Partido del Trabajo lo tiene como un instituto político permanente, constante, y que es un mandato a nivel nacional y nosotros lo llevamos a cabo en nuestro Estado de Colima a través de los órganos directivos de los municipios, de las comisiones ejecutivas municipales. Tenemos esta constante capacitación, esta constante afiliación. Y el tercer tema que se informó, pues, es la operación política, la organización política que hemos realizado en el Estado, ¿verdad?, a través de, impartido, pues, por las estructuras de nuestro partido y acompañándolas en el territorio. Y, por último, la comunicación. Una actividad importante, una de ellas, pues, es esta. Cada semana tenemos una actividad con ustedes donde informamos los trabajos que venimos realizando constantemente en nuestro instituto político. así como la comunicación que se tiene con cada estructura constante, permanente y, sobre todo, aseptiva. Promoviendo siempre el trabajo en equipo, la evaluación de las actividades que estamos realizando e implementar la ciencia a través de la comunicación. Y esto nos ha permitido, pues, tener contacto con nuestros organismos orgánicos, que es también, pues, los Centros de Desarrollo Infantil de la Libertad, así como la Universidad, José Martín y Solvitil, que son tres organizaciones que se han creado a través del PT y que llevamos la ciencia de la mano porque está, si no se evalúa, no tiene manera de cómo consolidar y, sobre todo, valorar si se tiene o no resultados. Y, por último, la vinculación con la sociedad. Esta actividad se informó que hemos tenido acercamiento con la población a través del programa de encuentros con la población donde llevamos a cabo programas sociales de beneficio hacia la población. Entonces, es un informe a grandes rasgos que se realizó en el Congreso. Ahí, bueno, se explicó más explícitamente. Hoy, bueno, pues, informamos que es una actividad que se realizó dentro del Congreso. Muy buenas tardes. Muy buenos días, Pérez. Gracias. Sí, gracias. Los encuentros también ya se han estado informando, encuentros PT con el pueblo, es el nombre preciso, ¿verdad?, de esta relación con la sociedad, con las colonias y con toda la población polimense. A continuación, la doctora Jonás Darío Deniz nos dará a conocer otro tema que también se trató, que fue la sustitución de algunas y algunos integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal, unos fueron por fallecimiento, fallecían dos compañeros mientras cruzó del 20 al 23 y además por otros que ya no quisieron militar en el Partido de Trabajo. Entonces, la doctora tiene la palabra. Muchas gracias. Pues, un agradecimiento a las compañeras y compañeros que ya no están en este Comité Ejecutivo Estatal y en paz descansen aquellos que ya no están con nosotros, que trascendieron. Pues, yo me presento, soy la doctora Jonás Darío Deniz, soy una mujer trans, académica, universitaria, y el día de hoy pues me toca tomar la palabra para justamente a nombre de las personas que nos integramos a este Comité Ejecutivo Estatal y estoy pues muy agradecida, contenta, esperanzada, de izquierda, de rojo, pensando en cómo y qué nos toca hacer en este trabajo por el Partido de Trabajo. El PT es la 4T y eso me convence, por eso estoy aquí, porque vamos por la cuarta transformación en esta continuidad de el cambio. Y quiero nombrar a las compañeras y compañeros que en esta ocasión nos estamos integrando a la organización en el seno de la Comisión Ejecutiva Estatal y somos la compañera María Guadalupe Diego Ramos, María de los Ángeles Magaña Fernández, su servidora Jonás Larios Deniz, Lizeth Esperanza Briceño López, por la parte de mujeres que hacía falta en esta paridad que debemos cumplir. Respecto de los compañeros son Mario Peña Jiménez, Pedro Delgado Ábalos, Mauricio Barreto Peralta, Víctor Torres López, José Manuel Padilla Valdés, Octavio Revilla Revilla, Ismael Ponce Aguilar, Jairo Antonio Arreola Ceballos, Jaime Antonio González Chávez, Gustavo Alejandro Cervera Larios y Pedro Antonio Flores Chávez. Y quiero resaltar que aunque en esta lista aparecen más hombres, se cumple con la paridad que se marca en los estatutos respecto del género. Estoy, por último, quisiera decir que estoy a la expectativa, por supuesto, de cuáles serán mis tareas. hemos revisado algunas cosas para que en la comunicación que tengamos con la sociedad y en particular con los sectores que nos tocará representar o comunicar y hacer interacción, pues, estén fluyendo, ¿verdad? Les agradezco a las dirigentes, a los dirigentes del Partido del Trabajo su confianza y les pido que, por favor, atendamos las necesidades y las prioridades de la gente. por eso estamos aquí, eso es lo que me ha convencido. Muchas gracias, buenos días. Bienvenida. Gracias. En la cuarta intervención, un servidor quiere comentar que se ha definido la estrategia a seguir para un partido exitoso, competitivo, izquierda, un partido que profundice la cuarta transformación. Estamos listas y listos. Tenemos ya nuestros órganos directivos estatal y municipales actualizados, vigentes, con dirigentes, mujeres y hombres de carne y hueso, con compromiso que estarán realizando las actividades que la estrategia nos marque y el propio plano estratégico. Es así como estaremos instalando el partido en casi 400 organismos de base. Estaremos con la meta de 30 mil afiliadas y afiliados. Es un número que nos hemos trazado para noviembre de este año y que lo vamos a lograr y que va caminando. Posteriormente tendremos otras actividades de fortalecimiento del partido. Como ya se ha comentado, la comunicación es básica, es importantísima, porque lo que no se comunica no existe o no se hace o no se sabe. La vinculación con la sociedad será permanente. Nos hemos vinculado con muchas organizaciones sociales que no necesariamente deben militar el partido, sino que son organizaciones sociales con amistad y con la apertura de sus representantes populares, de la diputada Evangelina y de un servidor para abrir puertas de gestión en las dependencias correspondientes. También tenemos que estar para mejorar y evaluando constantemente dichas actividades y sin dejar pasar la operación política que implica que los organismos de base deben estar articulados con las municipales, con la estatal y funcionando, encabezando y enarbolando las demandas de la población. Esa es su estrategia que la vamos a conocer para militantes y no militantes, para quien quiera participar en alguna de los programas de fortalecimiento. Las puertas del partido están abiertas. Y vamos a pasar al punto número 5, la quinta intervención de las cinco anunciadas, a cargo de nuestra compañera María de Los Ángeles Magaña, quien nos hablará del tema final del tratado y acordado en este Congreso Estatal Extraordinario. Adelante. Buenos días a los medios que nos acompañan. Gracias por transmitir a la población realmente que el PT es la verdadera izquierda. El Partido del Trabajo coadyuva con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y cuarta transformación, ¿por qué? Porque está transformando nuestro país. ¿Cómo transforma nuestro país? Pues, con todos los apoyos que las diferentes entidades reciben. Y como él dice, primeramente los pobres. Y nosotros estamos como PT de acuerdo con esta cuarta transformación. ¿Cuál es el movimiento de esta cuarta transformación? Pues, sacar los corruptos, que los corruptos no regresen, que ir contra aquellos que denigran, que aquellos que dicen que los pobres no tienen por qué estar recibiendo estos apoyos, porque ellos nunca se preocuparon por los pobres, se preocuparon por llenar sus bolsillos de la riqueza, grande riqueza que tenemos en México. El presidente Manuel López Obrador es un hombre que ha venido luchando desde hace mucho tiempo atrás. Y tenemos un hombre que verdaderamente con todo su corazón quiere hacer un cambio en nuestro país. No solamente nuestro país quiere este cambio, ya ha habido otros países donde ha habido transformaciones. Ahorita recuerdo Mandela. Mandela no lo querían, querían callarlo, lo metieron a la cárcel por mucho tiempo, pero no se dieron cuenta que le hicieron un favor, porque con ese tiempo que él estuvo en la cárcel, él se fortaleció. ¿Y para qué se fortaleció? Para cuando salió de la cárcel fue el presidente de su país, el presidente de África, e hizo mucho por los pobres, hizo muchos cambios y muchas transformaciones. Le preguntaron, presidente, ¿por qué usted no se venga de todo lo que le hicieron sus opositores? Porque no voy a perder el tiempo en venganza, hay mucho trabajo que realizar. ¿Qué hizo Gandhi? Lo mismo, también transformó a la India. ¿Y cómo la transformó? Como está haciendo nuestro presidente, pacificando, en paz, dicen abrazos, no balazos, pues esa es la mejor arma. ¿Qué hizo Gandhi? Liberó al pueblo de India, de Inglaterra, fuerte Inglaterra contra los indios, pero él enseñó a sus colaboradores que cada vez que vinieran para violentarlos, ellos estarían en paz. ¿Y qué harían? ¿Qué acción harían? Sentarse y no contestar. ¿Por qué? Porque para pelear se necesitan dos y si uno no colabora, entonces que tenemos paz. El doctor Martin Luther King también dijo que el juzgar el color de las personas no es lo adecuado. Muchos de los opositores aquí piensan que somos blanquitos y de ojos azules y que tenemos un, que podemos ser diferentes. Los mexicanos tenemos en nuestra, en nuestras arterias, en nuestras venas, sangre indígena. Venimos de los indígenas. Así es que como decía el doctor Martin Luther King, el, el, el juzgar el color no es lo apropiado. Mejor deberíamos juzgar el carácter porque es lo que necesitamos. Así es que nosotros estamos con el presidente Manuel López Obrador como Partido del Trabajo somos la cuarta transformación y que viva el Partido del Trabajo, que viva la cuarta transformación, que viva México. Muchas gracias. Gracias doctor. Bien, pues vamos a comentar solamente que en este congreso que se está extraordinario se llamó a la unidad de las fuerzas de la cuarta transformación. Por eso fue invitado Morena, quien asistió a su presidenta licenciada Luz Azucena Huerta Araiza, así como fueron los presidentes de los partidos Encuentro Solidario, licenciado Marcos Santana Montes, así también asistió el ingeniero Jaime Aces Pacheco, presidente de Fuerza por México. El Partido Nueva Alianza no alcanzó a asistir, no le dio el tiempo, el Partido Verde Ecologista que también estuvo invitado, que había otra agenda que le impidió estar presente. Entonces, nosotros llamamos a esas fuerzas de izquierda o progresistas, por si no sé qué llamar de izquierda, a las fuerzas progresistas, a las fuerzas por la profundización de la cuarta transformación, a iniciar ya los diálogos por la transformación, los diálogos tendientes a ir unidas y unidos en el año venidero 2024 en este proceso electoral que ya arranca en el mes de septiembre de este año. Es el llamado que hicimos y que lo seguimos reiterando, el llamado a instalar la mesa de trabajo por la cuarta transformación y la profundización de la misma. Sería lo que por nuestra parte queríamos dar a conocer, estaríamos abiertos a preguntas, comentarios de este tema o temas de su interés. Dos preguntas, senador, buenos días. La primera sería cómo ve que se está llevando a cabo esta elección de aspirantes para dirigir tanto el movimiento de la cuarta transformación como el de fuerza por México. Preguntarle su opinión, cómo ve ahora hay uno y hay otro y también su opinión sobre la recomendación del INE de que, bueno, pues no se hagan o si se van a hacer algunos eventos multitudinarios que preferentemente no sean en plazas públicas sino que sean en espacios cerrados donde están los partidos. ¿Cuál sería su opinión en estos dos temas? Sí, todos los temas son avalados por el Partido de Trabajo. Cada uno de los que nos hemos pronunciado pronunciamos a nombre del Partido de Trabajo y las respuestas a las preguntas que se dan también son a nombre del Partido de Trabajo. para ello se ha acordado que hoy dé respuesta a todos los productos que surjan a su compañero Marcos Barajas tiene la voz. Muy buenos días a todas y a todos. Respecto a la primera pregunta me parece que la democracia en México y en el mundo tiene una asignatura pendiente con la ciudadanía en general. Creo que estos procesos vienen a incentivar la participación política. Algo que el PT desde su inicio desde antes de los ochentas ha buscado con el pueblo en general. Decidimos ser partido político porque la organización social no bastaba para poder alcanzar los objetivos. Hoy en un proceso que se viene para lograr quien en cabeza los comités de defensa de la Cuarta Transformación viene a incluir el pueblo. Y es que el periodo neoliberal de los ochentas incluso hizo que se alejara el pueblo de la política. Y hoy a través de este proceso que participa el diputado con licencia Noroña viene a incentivar la participación política. Hemos dicho donde vamos en la colonia en el barrio que a medida que dejemos las decisiones a unos cuantos va a perjudicar al pueblo. Es decir no hay vuelta atrás tenemos que participar en política jóvenes mujeres tenemos que estar ahí dentro de los partidos políticos porque en el mundo hay un sistema de partidos que es donde se logra el acceso al poder. Así está porque en la independencia y la revolución la vía armada dejó mucha sangre. Hoy tenemos que decirles y tratar de motivar a quien deben asumir su responsabilidad histórica que son los jóvenes las mujeres los sectores sociales de transformar a la sociedad y este proceso viene a darle frescura viene a darle una respiración a la participación política se vuelca las miradas sobre qué se está haciendo qué sucede en el país y eso es importante. Respecto a la directriz que mandata el INE tenemos que decirlo que somos respetuosos de la autoridad. El PT es un ente muy propositivo si bien su origen y esencia es la lucha combativa en las calles denunciando la corrupción denunciando todo acto también hay que decir lo que es un ente propositivo y siempre nos hemos signado en el caso de Colima y en México de mantener un diálogo respetuoso con las autoridades porque creemos que en conjunto se pueden lograr avances en diferentes ámbitos la política pública en la educación en el campo en la salud y en esta cuestión de directriz del INE que tiene que ver con la parte política democrática tenemos que seguir en esa tesitura ese es el pronunciamiento del partido del trabajo es lo que podemos decir respecto senador ahorita usted hablaba respecto al tema de este llamado a los otros partidos políticos a integrarse y a trabajar que ha faltado cuando digamos tienen tiempo límite para poder ya conformar esta relación tanto estatal como a nivel nacional si el tema es el siguiente el que madruga Dios le ayuda y queremos hacer llamado a las fuerzas progresistas del estado de Colima a instalar una mesa de diálogo por la profundización de la cuarta transformación no hay día y hora para sentarnos a platicar es una invitación que se hace desde aquí desde estas oficinas del partido de trabajo desde esta conferencia de prensa número 25 las fechas fatales legales son hasta febrero ahorita todavía estamos en tiempo de instalar una mesa de diálogo pendiente a ver las posibilidades y las condiciones de llegar unidas y unidos de que los partidos políticos vayan unidos porque hay que ver la cancha de enfrente el frente amplio va unido y nosotros no podemos ir cada tiempo a nuestra cuenta por eso llamamos a esta mesa no hay día y hora pero estaremos en los días próximos haciendo los contactos necesarios para sentarnos para dialogar hay riesgo por el hecho de que ya los del frente ya se están organizando hay temor o algo así hay la necesidad de responderle al pueblo de México al pueblo de Colima de que esta cuarta transformación no meta reversa que se profundice que se amplíen los apoyos a la gente los programas que se están echando adelante que sean para más población que el campo tenga el apoyo y que no regrese la corrupción ese es el riego solamente y por eso llamamos a cerrar filas desde ahora bien si no hay más preguntas agradecerles infinitamente su participación su asistencia y a quienes nos ven nos oyen por las redes sociales agradecerles también estar siempre pendiente de lo que hace el partido de trabajo porque el T.T. es la 4T México merece más